Amigos, sean bienvenidos, hoy tendremos un juego, pues el de Ice Scream, no mames, que creativo, se lo va a cambiar del, el, vamos a ver, a ver, bueno, el típico cuarto del moro me recuerdo al juego, como me muevo, me recuerdo al cuarto del moro del otro, horror, no se que, para mi ya se la ventana, ok. Uy, que buenos juegos, estaría chido colaborar con este wey. No lo tires, ok, o sea, me gusta su cuarto, está normalito, el típico cuarto mamalor. Pero estaría chido colaborar con este cabrón, porque tuvo unas ideas. Ah, este es un muro pochino. Vamos a ver la resortera. Espera, tengo que poner una ventana. Ya, lo tomo. Creo que se retiran las cuerdas. Ah, ya. Ah, ya. La ve este. Uy, qué bonito lugar. Como ustedes saben, no sé ustedes, pero a mí me gustan mucho estos vecindarios. Tan bonitos. Tienen algo, carajo. Ay, yo no me puedo mover. Le compran, le compran al lado a ese cabrón. Que creo que se arregle a pedir más amares de esto. Es confiado en el medio del culo. Uy, qué más chulo que yo. ¿Mucho cola? No, no. No, no. Hay que tener... Yo creo que se agarra la cola mientras se hace el helado. Cochino. Se agarra las nalgas. a verga la corta. Hola niño guapo. A ver, pinches cortes mamados que vamos a hacer amigos O pues ya anocheciendo Cabrona, no sería noticia cuando acabo de abrir la puerta imbécil Voy a ver, voy a ver si puedo Y ya no me puedo subir Casi me agarra la gorda ¿Qué pendejo está, neta? 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 Ok Es que lo quiero calar para ver si puedo subirme Mientras me sigue la gorda A ver, vamos a ver todos los lugares ¿Cómo llegó tan rápido? No sé Pero vamos a ver todos los lugares Para ver qué onda Y como ya se los dije Aquí pues no esperen que gane el juego Aquí yo nada más lo grabé Ya ganar o perder es opcional Bueno, más bien Sí, sí, eso ya es opcional Si gano o pierdo Más bien ganar ya es como opcional Vamos a seguir viendo más lugares Ahora el parque Claro, este pinche morro O sea, y yo bien pendejo Sin saber manejar Pero este morro no Bueno, parece que este morro gordis ya está bien Porque ya se descongeló Otra te libero, papá O no, tal vez no Qué huevo Ah, mira Ni cola Como chingados no a la verga Me pregunté Es como chingados aparece esta cosa Bueno, esa gorda Uy, todos están muy gordos Y muy culones Eso sí, villano Que no es villano Tiene que ser culón Bueno, yo ya me voy Adiós, papas y todo Ahora A la caseta Vámonos Ya me imagino el otro morro Es una verga Alberga A ver si me puedo subir A ver con delicadeza No mames, güey Es la cuerda Está aquí Pinche Gorda Huevona No va a tirar Con la retorción No va a tirar A